El Día del Patrimonio, año tras año, toma más fuerza y cobra más vida. Miles de iquiqueños salieron el último domingo de mayo a disfrutar de museos, casas patrimoniales y barrios históricos, haciendo de esta fiesta un encuentro de la civilidad. En el Día del Patrimonio, en Iquique, uno se puede encontrar a los personajes más insólitos. Hola, soy Arturo Pratt y les doy la bienvenida al Día del Patrimonio Cultural. Un personaje que disfruta de su parecido con el héroe naval, se pasea por la calle Baquedano, confundido entre muchos otros que también intentan reflejar la impronta histórica de nuestra ciudad. Es una ciudad con historia, es una ciudad con ascendencia pampina, por ejemplo, el componente pampino es muy importante. Entonces todos nosotros tenemos un pariente o un amigo o un tío que trabajó en la pampa. Iquique, no hay dos opiniones, tiene un patrimonio tan rico como variado, y eso lo valoran los propios iquiqueños y muy especialmente los turistas. La familia iquiqueña le llama la atención básicamente que no saben la riqueza cultural que tienen y que entonces se van sorprendidos. La gente que nos visita otros lugares se sorprende justamente de la riqueza que hay en la región. Este año, como ha sido tradicional, las casonas de calle Baquedano abrieron sus puertas para mostrar sus atractivos y para entusiasmar a los miles de visitantes que, con su presencia, realzaron el Día del Patrimonio. La verdad que esta es la oportunidad que nosotros tenemos como para conocer, ¿cierto? Es nuestro antepasado, sobre todo acá en Iquique, que la época del salite fue furor y este es una maravilla, yo no tenía oportunidad de conocerlo. Con mis hijos salimos a ver específicamente acá el teatro. La verdad que esto debería ser diario, no debería ser solamente una vez en el año, sino que debería ser todos los días y poder mostrarle a nuestros hijos o a nuestros nietos lo que tenemos en la ciudad. Y así para nosotros y para los turistas que vienen. Y esto es una ocasión para que tú incluso te metas o vayas a lugares que son, entre comillas, prohibidos, por ejemplo, las lojas mazónicas. O son para una minoría y en este día tú puedes acceder a ellos, que siempre lo que uno no conoce tiene un misterio. Este día es una actividad que se realiza desde el año 1999 y que tiene como finalidad permitir al público en general conocer y disfrutar de los bienes culturales, históricos y arquitectónicos de todo el país. Este año la cita que algún burócrata definió desde el nivel central a las 9 de la madrugada del domingo se inició en Iquique a eso de las 11 de la mañana. Una hora prudente y conveniente para que los iquequeños acudieran en masa al Paseo Baquedano, epicentro de la convocatoria. Uno puede un poco empaparse de la cultura, de muchas veces que uno lo dejamos de lado. Es súper interesante saber de la historia. Vengo recién de allá de haber estado en el museo donde estaba Arturo Prada. Es espectacular, es precioso que los iquequeños, sobre todo la gente, tenga esta vitrina de poder ver la cultura, el baquedano, conocer un poco más de nuestras raíces también, de lo que era la salitrera. De hecho, estaba mirando sobre las oficinas salitreras también, sobre los indios que vivían en la costa, cómo ellos sobrevivían, su forma de cazar, de vivir básicamente, muy interesante. Para algunos habitantes de nuestra ciudad, esta fecha es un incentivo que les permite tomar contacto con el patrimonio y saldar las deudas con su riqueza histórica. Viene como dos veces antes cuando estaba pequeña y varias historias igual han contado familiares, pero es bonito saber de qué gente que vivió aquí. Muy linda oportunidad que se le da a la gente poder ingresar, cierto, a todas estas partes que uno en el año no tiene la oportunidad de hacerlo. La verdad que el tiempo que llevo en Iquique son los que más uno recuerda, que son lo que está en Baquedano, la Esmeralda, pero yo creo que hay muchos otros lugares que son lugares históricos de la ciudad. La verdad es que nuestro museo siempre es gratuito y siempre está abierto al público, pero estas son instancias para que la gente los vea, por eso nosotros, si bien siempre lo abrimos al público, en esta ocasión nos caracterizamos de la época para que la gente también pueda tener otra experiencia en el museo. Con trajes de época que causan furor entre los visitantes, el museo regional es uno de los que más atraen al público. Estos trajes nos prestan gentilmente la Casa Museo, por el día de hoy. Ellos tienen una casita donde se sacan fotos de época, entonces nosotros, ellas nos ayudan en realidad. Esto empezó como una morada en el 2008, 2008, 2007, y ya es una tradición. Ya la gente viene y espera para sacarse fotos, para compartir, entonces es bueno. Entre los sitios que más visitas reciben se encuentra la Compañía de Bomberos Número 7, que exhibe carros de extinción de incendios que son verdaderas reliquias y que datan del tiempo peruano. Perteneció a la Compañía Peruana de Bomberos fundada en 1870, y ahí le llegó la máquina en el año 1873, cuando esto pertenecía al Perú aún. Y esta máquina quedó guardada, pero cuando se fundó la Compañía de Bomberos Número 12 en 1917, la pasaron a nuestra compañía. Y si usted se fija, aún tiene conserva en el cubo peruano esta máquina. La primera vez que vengo, vinimos así porque nos pillamos de sorpresa con los bomberos en la calle y vinimos a ver qué sucedía y era para mostrarnos toda su información. ¿Usted sabe de toda la historia de incendios que tiene Iquique o no? Algunas cosas, y ahora me estaba enterando de otra. Lo que más me llamó la atención, el nombre de la calle Céspedes y González, no tenía ni idea por qué se llamaba así, y ahora me doy por enterada. A los mártires de bomberos se agrega una serie de documentos que guardan aspectos muy valiosos de la historia de nuestra ciudad. Pero la gente conoce a bomberos cuando vamos a las emergencias, ahí ubican a bomberos, pero cuando ellos llegaron acá, vieron que abrimos las puertas del cuartel, se enteraron y se sorprendieron mucho con toda la historia. Porque realmente los cuarteles de bomberos, las compañías de bomberos, tienen la historia de la ciudad. A mí me encanta mucho la historia, entonces yo domino el tema y les enseño a la gente que los bomberos no solo estamos para las emergencias, también aportamos mucha cultura en la historia de la ciudad y del país. Los niños, sin lugar a dudas, están entre quienes más disfrutan el Día del Patrimonio, con su principal tesoro, que es la curiosidad innata, recorren junto a sus familias los sitios emblemáticos de la ciudad. ¿Lo conocías? Una vez cuando era más chiquitita, vine acá y subí al segundo piso y vi los dormitorios, los muebles antiguos, la cama, el baño, pero ahora no se puede porque la madera está muy suelta y uno se puede caer. ¿La conocías tú? No. ¿Nunca habías venido? No. ¿Y eres de Iquique? Sí. ¿Y por qué nunca te había traído la mamá a nadie? No sé. El año pasado tienes que ir a otro lado. ¿Dónde fuiste el año pasado? También tienen espacio para desplegar sus habilidades artísticas. Dibuje a mi amiga Antonia, y no pone pasto y las flores, que le cae lluvia y que después viene el sol. Una niña, nacida en Bilbao, destaca algunas características de nuestros museos comparados con los españoles. Estos son más pequeños, pero igual tienen cosas innovadoras, yo diría, pero los otros museos son más silenciosos. ¿Sí? Sí. ¿Aquí son muy silenciosos? Un poco más. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta más España o te gusta más Chile? Me gusta Chile, pero en cosas de sociedad prefiero España. ¿Por qué te gusta más España en eso? Porque me he llegado a dar cuenta que aunque estemos España mal económicamente, la gente, la mayoría, respeta los términos como no robar. ¿Y aquí en Chile no? No. Con esta lección, de una niña que conoce otras realidades, se cierra este Día del Patrimonio, donde ha quedado claro que aún tenemos mucho que aprender, que la educación aún está al debe, y que nuestra cultura merece ciudadanos muchos derechos, pero también con deberes. Día del Patrimonio